Música Muy buenas estimados jóvenes, es para mi un verdadero placer estar nuevamente con ustedes compartiendo un poco de nuestro conocimiento en el espacio curricular de física de undécimo grado El contenido que veremos el día de hoy es cantidad en movimiento Les saluda el docente Ricardo Gallardo Hernández Así que vamos a dar inicio con las expectativas de logro de nuestra clase del día de hoy Como primera expectativa de logro tenemos comprender el significado físico de momento lineal o cantidad de movimiento como medida de la capacidad de un cuerpo en movimiento Como segunda expectativa de logro tenemos comprender la relación entre impulso de una fuerza constante y momento lineal con la cantidad de movimiento Entonces vamos a empezar definiendo que es cantidad de movimiento Pues en física es una magnitud física derivada de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica En mecánica clásica la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado Históricamente el concepto se remonta a Galileo Galilei en su obra discursos y demostraciones en torno a dos nuevas ciencias donde conoceremos que va a estar representada por una P mayúscula lo que es la cantidad de movimiento M como hemos trabajado anteriormente representa lo que es la masa la velocidad y B lo que sería la velocidad del movimiento Cabe destacar verdad que en este caso vamos a trabajar con unidades del sistema internacional y podemos ver una pequeña imagen ahí donde nos representa lo que es una cantidad de movimiento cuando nosotros nos movemos de un... o se mueve un cuerpo de un espacio a otro Vamos a desarrollar un primer ejemplo algo sencillo para ir entrando en materia en esta temática y el ejemplo dice lo siguiente ¿A qué camioneta será más difícil realizar un cambio en su movimiento si la primera tiene una masa de 2000 kilogramos a una velocidad de 5 metros sobre segundos y la segunda de 1500 kilogramos a la misma velocidad en este caso pues ambas camionetas van a la misma velocidad solo que las masas son diferentes y la pregunta es ¿A qué camioneta será más difícil realizar un cambio en su movimiento? Lógicamente será más difícil aquella camioneta que tenga mayor cantidad de movimiento será más difícil poder realizarle un cambio Vamos a representar la primera camioneta que tiene una masa de 2000 kilogramos a una velocidad de 5 metros sobre segundos Entonces los datos son la masa 2000 kilogramos la velocidad que lleva esta camioneta de 5 metros sobre segundos y vamos a emplear la fórmula que dice lo siguiente cantidad de movimiento es igual a masa multiplicada por la velocidad sustituyendo estos dos valores que ya conocemos que es la masa y la velocidad entonces tenemos que cantidad de movimiento es igual a la masa que son 2000 kilogramos multiplicado por la velocidad que son 5 metros sobre segundos a realizar esa multiplicación nos queda que la cantidad de movimiento es igual a 10.000 kilogramos por metros sobre segundo esa es la cantidad de movimiento de la primera camioneta vamos a ver cuál es la cantidad de movimiento de la segunda camioneta representada entonces tenemos que la masa es 1500 kilogramos a una velocidad o la misma velocidad de 5 metros sobre segundos los datos masa 1500 kilogramos la velocidad 5 metros sobre segundos vamos a emplear la misma fórmula que dice que la cantidad de movimiento es igual a masa multiplicada por velocidad sustituyendo esos dos valores en la fórmula nos queda que la cantidad de movimiento es igual a 1500 kilogramos multiplicado por 5 metros sobre segundos al realizar esa multiplicación pues nos queda que es igual a 7500 kilogramos por metros sobre segundos entonces podemos ver o podemos comparar las dos cantidades de movimiento a cuál será más difícil realizar un cambio a la que tiene mayor cantidad de movimiento y en este caso sería a la primer camioneta porque tiene una cantidad de movimiento de 10.000 kilogramos por metros sobre segundos vamos a realizar un segundo ejemplo en este segundo ejemplo ya vamos a ver un poquito más complejo porque vamos a ver la dirección que tiene como un vector que tienen estos movimientos de los cuerpos entonces tenemos el ejemplo número 2 que dice lo siguiente determine la cantidad de movimiento de dos esferas de 10 kilogramos y 8 kilogramos con velocidad de 6 metros sobre segundos y 8 metros sobre segundos respectivamente tenemos la esfera número 1 y la esfera número 1 que como dice verdad que tiene una masa y lo que tiene una velocidad pero esta velocidad este cuerpo va en movimiento de forma vertical como podemos ver la flecha nos indica que va esa esfera movimiento hacia arriba de forma vertical entonces primero encontremos los datos los datos en este caso de la primera esfera es que la masa es de 10 kilogramos la velocidad es de 6 metros sobre segundos nos vamos a remontar a clases anteriores donde habíamos visto lo que eran vectores unitarios los vectores unitarios hacia donde se dirigen cuando es de forma vertical o cuando es de forma horizontal entonces cuando es de forma vertical en los vectores los representamos por una j entonces vamos a verle en este movimiento que es de forma vertical vamos a estudiar en la cantidad de movimiento que es igual a la masa por la velocidad y vamos a estudiarlo en este caso para que tengamos la dirección en la cual va en movimiento esa esfera entonces la cantidad de movimiento es igual a la masa que es 10 kilogramos por la velocidad de 6 metros sobre segundos y usamos el vector j porque va en forma vertical entonces nos queda que 10 por 6 serían 60 j que va de forma vertical esa esfera kilogramos por metros sobre segundos pasamos a la segunda esfera la segunda esfera de igual manera tiene una masa ¿verdad? y tiene otra velocidad en este caso la velocidad de la segunda esfera es de 8 metros sobre segundos y podemos ver que la velocidad va hacia la derecha en este caso ¿verdad? como vector representada como vector va hacia la derecha el movimiento de la segunda esfera los datos que tenemos la masa que es de 8 kilogramos y la velocidad que lleva este cuerpo que es de 8 metros sobre segundos en este caso nos unimos siempre otra vez a lo que es el vector unitario y cuando va en forma horizontal sabemos que se representa el vector por i el vector i entonces tenemos que cantidad de movimiento es igual a la masa multiplicada por la velocidad y en este caso al sustituir ¿verdad? para poder representar el movimiento de esa esfera tenemos que la masa es de 8 kilogramos multiplicada por la velocidad que es de 8 metros sobre segundos el vector i que no representa que va en movimiento de forma horizontal hacia la derecha entonces la cantidad de movimiento sería 8 por 8 que sería 64i que es la representación ¿verdad? del vector kilogramos por metros sobre segundos además vamos a hablar lo que es un poco de impulso ¿y qué es el impulso en física? es una magnitud física también vectorial que mide el efecto que produce una fuerza durante el intervalo de tiempo que actúa sobre el cuerpo impulso las fórmulas que utilizan el impulso que impulso es igual a fuerza multiplicada por el cambio cambio de tiempo y también el impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento entonces podemos ver en estas imágenes una persona que está corriendo y agarra un impulso para poder saltar de forma salta y en esta otra imagen podemos ver una persona que agarra o impulsa con sus piernas para poder tomar una mayor velocidad al nadar entonces vamos a hacer un ejemplo y el ejemplo dice lo siguiente determinar la velocidad que adquiere una caja en reposo de 10 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 25 newtons durante un intervalo de tiempo de 0.2 segundos la velocidad que adquiere esa caja es lo que nos pide ese problema tenemos la caja que va en movimiento y vamos a sacar los datos que datos nos da ese problema el primer dato que nos da es la masa que la masa es de 10 kilogramos nos dan una velocidad inicial la velocidad inicial en este caso es 0 porque parte del reposo nos dice el problema tenemos una fuerza que se le aplica que es de 25 newton y tenemos el intervalo de tiempo que es de 0 o el cambio de tiempo que es de 0.2 segundos vamos a emplear diferentes fórmulas o las que hemos hemos visto anteriormente por ejemplo que cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad también conocemos la fórmula que impulso impulso es igual a fuerza por cambio de tiempo y también impulso es igual a el cambio de la cantidad de movimiento tenemos entonces vamos a usar la primera fórmula que impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento pero este impulso lo podemos representar por la segunda fórmula que tenemos aquí en la columna de fórmulas que el impulso es igual a fuerza por cambio de tiempo que es igual al cambio de la cantidad de movimiento que sabemos que todo cambio es siempre cambio lo que sería cantidad de movimiento final en este caso menos cantidad de movimiento inicial algunos datos de esto ya lo nos dieron entonces podemos representarlos entonces por ejemplo la fuerza la fuerza que es 25 newtons el cambio el intervalo de tiempo que es 0.2 segundos y que es cantidad de movimiento final cantidad de movimiento final pues es masa por velocidad final menos que es cantidad de movimiento inicial pues sería masa por velocidad inicial de esta manera podemos ir ya resolviendo algunos por ejemplo 25 por 0.2 en este caso pues nos daría 25 por 0.2 segundos pues nos daría lo que serían 5 kilogramos por metros sobre segundos eliminado las unidades que nosotros ya conocemos igual a la masa que es de 10 kilogramos por la velocidad final que no conocemos menos la masa que también es 10 kilogramos por la velocidad inicial que ya sabemos que es 0 entonces al multiplicar conocemos nosotros todo al multiplicar por 0 el resultado siempre va a dar 0 entonces nos va a quedar 5 kilogramos por metros sobre segundos va a ser igual a 10 kilogramos multiplicado por la velocidad final como nosotros queremos conocer lo que es velocidad final esos 10 kilogramos que están multiplicando a velocidad final pasarían al otro lado de la ecuación a dividir y nos quedarían 5 kilogramos por metros sobre segundos entre 10 kilogramos sería la división de 5 entre 10 y eliminamos las unidades de kilogramos con kilogramos para que nos quede que la velocidad final es de 0.5 metros sobre segundos que es lo que nos pide el problema de determinar la velocidad que adquiere la caja entonces esa caja después de ese intervalo de tiempo de 0.2 segundos aplicándole esa fuerza pues adquiere una velocidad de 0.5 metros sobre segundos una vez realizado los tres ejemplos anteriores pasamos a las actividades de aprendizaje independiente que ustedes desarrollarán desde la comunidad de sus casas en sus cuadernos y como primer ejercicio dice lo siguiente una bola de 40 kilogramos se mueve en un momento dado con una velocidad de 2 metros sobre segundos de forma horizontal a la derecha cuál es la cantidad de movimiento de la bola segundo ejercicio un patinador de 70 kilogramos parte de reposo aplicando una fuerza de 800 newtons en un intervalo de tiempo de 2 segundos la pregunta es cuál es la velocidad final espero que hayan comprendido de manera lo que son estos ejemplos y pues los esperamos en otras clases de física muchas gracias por su atención